¿Alguien va a estar de acuerdo con eso? Claro. ¿Qué esperarían ustedes en los días por venir? El movimiento está creciendo a nivel nacional. Yo creo que la alerta de género a nivel nacional y que el presidente se acerque un poco más con los grupos feministas. Le pregunto por último, ¿cuál es el municipio más fuerte en materia de agresión a los niperes aquí en Guanajuato? Celaya. ¿Celaya? ¿Celaya? ¿Está fuerte? Sí, bueno, en Celaya en general la violencia está por los cielos, pero pues creo que la alza se ve en todas partes. O sea, todas las mujeres nos hemos dado cuenta que la cuestión de violencia en general está un poco ya saliéndose contra el pinto del Estado. ¿Ayudará la Guardia Nacional para ello? No. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional, o sea, es verdad eso de que los policías no nos cuidan, los militares no nos cuidan, al contrario nos violan. O sea, ustedes pueden buscar todas las carpetas de investigación que se han abierto hacia policías y bueno, a los militares ni siquiera se les abre. Claro. Entonces, sí, o sea, nosotros como mujeres sabemos que entre más policías haya no vamos a estar más en las... Claro. ¿Puede dar usted algún número, recuerda, algún número de carpetas de investigación abiertas contra fuerzas de seguridad? No, no, no. Además no podría darlo. Claro. Pero sí existe. Sí. Vale. ¿Y cómo califica nada más la respuesta de las autoridades locales, digo, estatales, en los municipios hacia la violencia de género? Yo creo que en general ha sido muy mala, o sea, la cuestión de violencia aquí en el Estado es algo que el gobernador no quiere admitir. ¿Se visibiliza lo suficiente o está invisibilizado totalmente? Quieren invisibilizarlo, pero yo creo que ya todos y todas somos conscientes de que ya esto ya está en el control. Y por último, ¿qué decir a los que critican las manifestaciones donde se hacen algunos daños y se centran más en eso que en el problema de la violencia? Yo creo que cada vez ganamos a más personas que están de nuestro lado porque más mujeres y más hombres les toca como que alguna familiar suya o incluso las mujeres sean ellas mismas víctimas de esta violencia y pues cada vez como que ganamos más legitimidad en ese sentido. ¿Y su mensaje a esos sectores de la sociedad que critican estas manifestaciones? Las paredes se pueden volver a pintar, las vidas de las mujeres nunca van a volver. Gracias. Muchas gracias. Gracias.